En el acto de presentación de categorías del Puente Mayorga participó la teniente de alcalde de deportes y de la zona de la Bahía, Mónica Córdoba, y el director del Servicio de Deportes, Juan Carlos Crespo, y la directiva del Recreativo Puente Mayorga, Club de Fútbol. Así, 104 niños y niñas representan al equipo de la barriada en estas categorías, liderados por entrenadores que estarán al frente de su formación durante la temporada 2023-2024. Al finalizar la presentación de cada uno de estos pequeños y jóvenes deportistas, el presidente del Recreativo Puente Mayorga, Antonio Medinilla, dijo que era un orgullo dar a conocer a los integrantes de los distintos equipos. Buenas tardes, es un orgullo presentar como presidente del Club Recreativo Puente Mayorga. Aquí estoy para demostrar a ustedes que estamos en un base muy malo, pero tranquilos que tenemos una temporada y la próxima será nuevo. Una gracia por asistir, muchas gracias a todos ustedes por haber venido a ver esta presentación. Por su parte, Mónica Córdoba señaló que también estaba orgullosa del trabajo que se está haciendo con más de 100 niños, así como de la labor de la familia del Recreativo Puente Mayorga. Medinilla, yo sí que estoy orgullosa del trabajo que estáis realizando. Sé que habéis pasado un bache, pero bueno, estáis creciendo, tenéis más de 100 niños. Sé que la familia del Recreativo Puente, estoy muy orgullosa del trabajo que lleváis realizando. Yo me siento de la familia también, que tú lo sepas. Y la verdad que dar la enhorabuena, por supuesto, a los niños y niñas que conforman el club, que trabajan diariamente de la mano de sus padres y madres, que han tenido una jornada buena en el día de hoy, pero que sé que siempre están trabajando todo el año. Desde aquí, pues nada, darte la enhorabuena al presidente, a toda la directiva, a todo el cuerpo técnico, el trabajo que realizan. Y muchísimas gracias. Yoli, felicidades, que no sabía que era tu cumple. Felicidades. En su intervención, el director del Servicio de Deportes y candidato a la presidencia de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Juan Carlos Crespo, felicitó a esta gran familia, a su junta directiva y en especial a los niños. En primer lugar, viva Puente Mayorga. En segundo lugar, me siento enormemente orgulloso de haber dado los primeros pasos aquí en mi barriada, porque yo soy de Puente Mayorga. En tercer lugar, felicitar a esta gran familia como es todos los que componen la junta directiva del Recreativo Puente Mayorga con esos niños ahí que son los protagonistas hoy y siempre del Recreativo Puente Mayorga. Cuarto lugar, cuarto lugar. Vemos las instalaciones deportivas que estamos creando en la barriada de Puente Mayorga. Este club es histórico. Este club no nace de ahora. Este club siempre ha estado en lo más alto y por eso me siento enormemente orgulloso. Soy vecino de Puente Mayorga. Mi familia de Puente Mayorga, tanto por padre y madre, y me siento doblemente orgulloso de sentirme hijo de San Roque y sobre todo de la barriada. Los vuelvo a decir siempre y siempre lo digo a tanto a Mónica y a todos mis amigos, familiares, porque esta barriada tiene algo especial. Por último, el director deportivo del club, Alexis de la Paz, agradeció a la directiva, a la Corporación Municipal y a los padres y madres. También agradeció a los educadores que tienen el objetivo de hacerlos crecer en la metodología que van a implantar. El acto finalizaba con una gran foto de familia. Vale, en primer lugar, agradecer a la Junta Directiva, a la corporación que esté aquí presente con nosotros, a todos los padres y madres que estáis arropando a vuestros hijos. Y nada, yo voy a ser breve. Lo único que, en nombre de Mané y yo que estamos al frente en la dirección deportiva, lo que tenemos claro por nuestra experiencia a nivel futbolístico que hemos tenido y la titulación que tenemos, que vamos a realizar un trabajo en el tiempo como vamos a ir demostrando, pasito a pasito. Y como bien ha dicho Carlos, siempre dándole prioridad a los protagonistas que son los niños.